La presidenta de Brasil brindó una conferencia de prensa luego de que se aprobara el juicio político en su contra en la Cámara de Diputados. Esta decisión es absurda. No hay ningún delito de responsabilidad, voy a insistir, del cual me acusan. Se practicaron y tienen precedencia técnica. No me enriquecí indebidamente por este tema o por este acto. Y yo tengo una conciencia limpia con respecto a estos actos. Me voy con una conciencia limpia porque no hay ilegalidad en estos actos. Y ahora, con convicción, me enfrento a un golpe de Estado. Que el vicepresidente, en ejercicio de su posición, conspire contra la presidente abiertamente. En ninguna democracia en el mundo ocurre esto. Una persona que haya hecho esto sería respetada porque la sociedad no quiere a los traidores. En cualquier momento, se va a ayudar a los trajeros a los trajeros que se han dado a los trajeros que se han dado a su contra en la Cámara de Diputados. Gracias.